Y el resto son películas como la primera Un Blu-ray De Harry Potter Y las Reliquias de la Muerte Parte 2 El gran final de la saga de Harry Lo compramos en Blu-ray Por el hermoso precio de 60 pesos Vamos a ver el unboxing Y mira nada más Son dos discos compadre Dos discos, una es versión 3D La película en 3D Y otra es la versión normal en Blu-ray Los hago muy chidos Y bueno el Blu-ray está un poco Tocadito, pero 60 pesos Que querías compadre, es una Ganga, Harry Potter y las Reliquias De la Muerte parte 2 en 60 pesos Un DVD De la primera entrega De Resident Evil Hablando de Mila Jovovich ¿Si se llama Jovovich? ¿Si Jovovich? Mila Jovovich La primera entrega de Resident Evil Banda Por el hermoso precio de, ojo Diez pesos Diez Neta no es mami Miren el precio Ahí dice Diez Pesos Vamos a ver que tal están los discos A lo mejor cada disco Estaba de la fregada Y no De hecho no eh Los discos están limpiecitos Están nuevecitos No se ven nada jodido Pero ojo es un DVD La calidad del 2002 Era pa'l perro Voy por refresco Porque no puedo estar sin Sin tomar algo Mientras hablo Listo, listo, listo Fui por el Dr. Pepper Que me regaló mi novia Bueno Les decía Ah ya se me puse la gorra También banda Para andar tan Diferente Resident Evil 1 Diez pesos Banda Dos discos Ojo Es calidad DVD No podemos esperar mucho La verdad Es un DVD del año 2000 Déjenme por aquí De que sí Que por aquí el año Banda No dice el año Pero creo que le calcula Resi en uno Banda Si me puede corregir Le calculo uno En 2012 Unos 20 años Y tiene la película 20 años Y tiene Y bueno Incluye dos DVDs Compatible con Play 2 Es neta La caja dice esto Banda Dos DVDs Compatibles Con Play 2 Cuando el Play 2 Será lo boom En 2012 Entonces si es del 2002 2003 más o menos Wow Dos discos Muy buenos Llevamos dos películas Vamos a la tercera El sorprendente Hombre Araña Y la amenaza De Electro La segunda película De Andrew Garfield Como nuestro Arácnido vecino Nuestro vecino arácnido Más bien No 40 pesos Es un Blu-ray Ojo Este es un Blu-ray 40 pesos Y ojo Deje películas Deje algunas No me traje todas Que quería Deje algunas 40 pesos Vamos a ver el Blu-ray En que estado está El puro Blu-ray La película bonita Vamos a abrir Y bueno Está muy bien Obviamente Se ve que está usado Ustedes no pueden ver en cámara Pero yo si lo veo Se ve que el Blu-ray Está usado Pero yo aquí Miren lo veo Hermoso Precioso Banda 40 pesos El sorprendente Es cuando empezaba Es cuando empezaba A meterse el idioma O los mexicanismos A las películas Y bueno Me la traje Que pasó ayer Parte 2 Una película De Todd Phillips Por nada más Y nada menos que 10 pesos Ojo Lo malo es que es un DVD Los DVD Tienen una calidad 480 Si no me equivoco 480 pixeles No podemos esperar Una calidad Blu-ray Obviamente El DVD Está maltratadísimo Este DVD Está muy maltratado Creo que lo va a leer El Blu-ray Pero Ay perdón A duras penas 10 pesos Banda Que puedes pedir Por 10 pesos No puedes pedir Nada más La agarre por eso Es una gran película 10 pesitos Véngase Otra película The Avengers La primera reunión De los Vengadores Les quiero mencionar Que dejé La era de Ultrón La dejé ¿Por qué la dejaste Porque estaba horrible La portada La portada De Avengers Como la pueden apreciar Aquí está súper hermosa Bonita Bien cuidada En Blu-ray Este es un Blu-ray La de Ultrón Estaba maltratada Horrible No la quería Yo más que nada Quiero estas películas Para tenerlas ahí Para cuando tenga mi sala Mi centro de entretenimiento Tener mi stand de películas Y a la gente Ah mira vamos a ver esta Eso es lo que yo quiero Por eso la estoy comprando Banda 50 pesos Creo que es la primera película A precio medio alto Que les enseño 50 pesos La primera entrega De Avengers Los Vengadores De Marvel Vamos a abrirlo Y son dos Blu-ray Así es Un Blu-ray Que vamos a ver No son tres Son tres discos Vale Y atrás La contraportada Muy bonita El primer Blu-ray Vamos a ver En que estado está Está limpio Unos deditos por ahí manchados Nada fuera de lo normal Limpio El primer Blu-ray Vamos al segundo El segundo Blu-ray Se encuentra de la misma manera Unos deditos marcados Pero nada grave Y el tercero Que es una copia digital De todo 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 el son de la película Y se pudo usar en Windows Es algo chido Ok Ok Ah Esa es la película Avengers Pero con este disco Banda La puedes copiar A un celular Lo que quieras Es una copia digital Oye Oye Que chingón Que chingón Esto si no va a servir mucho La verdad 50 pesos El Blu-ray Del 2012 De Avengers Otra película Banda Esto va a dar como 10 minutos Va a dar como 10 minutos Neta Son muchas películas Compré Demasiadas Harry Potter Y el Cali de Fuego Una película Que para mi Es mi menos La menos Favorita de Harry Potter No me gusta Nada El Cali de Fuego Es la que más hueva me da O no De hecho no Creo que es el príncipe El príncipe mestizo La que me da más hueva La neta Pero bueno Esta si costó ya cara Esta es la primera película Que le enseñó Que costó cara Pero es Harry Potter Banda No podía decirle Que no a Harry Potter Lo siento Yo amo el universo De Harry Potter Amo el universo De esta morra Que le escribió Fas Fas Mmm 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 Entonces Harry Potter Y El Cali de Fuego Me costó 100 pesos Vamos a ver el Blu-ray Banda Blu-ray Que chingón que sean Blu-ray Y aquí está el Blu-ray Banda Es un disco nada más Nada grave Y el Blu-ray está Súper limpio Ya veo porque cuesta 100 pesos Está reluciente Está como Nuevo Harry Potter Y las Reliquias de la Muerte No, no, no Perdón El Cali de Fuego Una disculpa 100 pesos Este Blu-ray Va Un DVD Banda La primera entrega De X-Men En DVD Lo que odio es que tengan Esto de sex Esto le quita mucho estilo A las cajas Obviamente Pero bueno X-Men La primera entrega De Fox Con la serie Los Mutantes 20 pesos 20 Uy 20 pesos Te lo gastas En cualquier cochinada Hoy le di 50 pesos A un bato en la calle Banda No podías negarme A comprar estos DVDs En serio 20 pesos X-Men Vamos a ver el DVD Que es del 2001 Esta película Si es viejísima Esta película Es de Aproximadamente No, pues no sale Aquí el año Tampoco Me cago Que no sale el año Pero Pues si Es del 2001 2002 Más o menos Y bueno Acá tiene la selección De escenas Todas las escenas De X-Men Aquí aparecen en lista Y el disco Clásico Con la entrada Cerebro Banda Esto es hermoso Y bueno Está tocadísimo El DVD Está tocadísimo Está rayadísimo Nada que No se pueda arreglar Con un Un Este Un Alcohol Un trapito Y listo Entonces X-Men Number one Y también Porque no De una vez X-Men 2 De una vez Banda X-Men 2 Por 10 pesitos En el sex O sea La 1 costó 20 Esta hermosura Costó 10 pesos Guay Vayan a su sex Banda Perdón que esté emocionado Pero en el norte En Matamoros No hay sex No hay rockbuster No hay nada de eso Entonces para mí Yo le dije Mi amor Amor Perdóname Pero en cuanto Entra esa tienda No me voy a salir No me voy a ir Y no me fui Llevo muchas cosas Para casa Y hay un Xbox Que me está echando Ojitos X-Men 2 20 pesos Igual Selección de escenas Son muchísimas Más escenas Son 40 escenas El arte Atrás de la caja Igual Es solo chingón El arte X-Men 2 Y el disco Está mejor Que la 1 Mejor que el primer disco Igual Es la entrada De cerebro X-Men 2 En DVD Banda Uy Que hermoso No 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 Ahí está Y también Porque no X-Men 3 Claro Me traje toda La trilogía original De los hombres X Y está A 30 pesitos Son 30 60 pesos Por las 3 películas Es una ganga Claro que es una ganga Igual El arte hermosa De la portada Bien bonito Y todo Damos vuelta Atrás también Tiene selección de escenas Y dos discos Disco 1 Y disco 2 De X-Men 3 La batalla final Que en su tiempo Esta película Fue un boom Fue un boom Vamos a otra más Que compramos banda Capitán América Civil War Porque esta banda Pues creo que todos saben Fue donde estalló Esta película fácil En el universo Marvel Es un antes y después De aquí salieron Los acuerdos de Sokovia Que recientemente En WandaVision Se mencionan mucho Los acuerdos de Sokovia Con eso De que los superiores No pueden hacer desmadre Todo el desfapalle Y claro Aquí fue donde nació esto Nace el conflicto Donde Capitán América Y Iron Man Tony Stark Pelean Casi que hace hasta la muerte Que ganó Capitán América Que mamá La verdad Aquí está Capitán América Civil War Primera aparición De Arácnido En el universo Marvel Por 120 pesos El Blu-ray Otro Blu-ray caro Necesita carito Banda 120 pesos Vamos a abrirlo Igual es un disco Nada más Sencillito Sin mucho Mucho arte Sencillo Blu-ray Vamos a ver La parte de atrás A ver que tal está Limpio Ok Si vale los 120 pesos Banda Tenemos el Blu-ray De Capitán América Civil War Otra hermosura Que banda Aquí Que bueno que la vi Llevaba el DVD Del sorprendente Hombre Araña 1 Ya tenemos la 2 Ahora tenemos la 1 El sorprendente Hombre Araña 1 La primera entrega De Andrew Garfield Como Spider-Man El primer reboot De Spider-Man Llevaba yo el Ah me equivoqué Llevaba yo el DVD Y lo vi Allá atrás Del mostrador Le dije Vato no seas gacho Cámbiame el DVD Por el Blu-ray Y así fue 60 pesos banda Esta hermosa cajita Mira nada más Mira nada más Vamos a abrirla Mira nada más Ay canijo Si está bien Ok Si es un Blu-ray El sorprendente Hombre Araña La caja otra secundaria Está feita Ok Y bueno aquí están Si no Esta caja no es No es la original Banda Esta caja no es la original Pero tiene los 2 discos El sorprendente Hombre Araña 1 Disco 1 Y disco 2 Que tendrá claro Unos extras Banda Quiero pensar yo Entonces aquí tenemos Los dos El Blu-ray Con una portada Bonita Preciosa Voy a ver la forma En serio Voy a ponerme A buscar la forma Banda De como quitar Los stickers Que tienen aquí Porque si le quitan Mucho estilo A las portadas O sea Mucho Mucho estilo Otra más banda Esto va a ahorrar mucho Les dije Ni modo banda X-Men Días del futuro pasado Aquí es donde cambia Todo el universo De los hombres X Wolverine Lovesno La aguja dinámica Dijeron en España Ya no se como se diga Este wey Regresen el tiempo Para evitar que los sentinelas Destruyan Su universo De mutantes Y al hacer eso Altera La linea temporal Y eso hace Que existan Todas las películas Nuevas de X-Men Aquí este también Estas películas son Antes y después En el universo De Fox De X-Men Que bueno ahora es de Disney Entonces Días del futuro pasado Banda 20 pesos Primera aparición De Quicksilver Que vimos en WandaVision Que no era el Quicksilver De X-Men Era Peter No se que Que decepción tan grande De Marvel En serio me rompio mi corazón Neta Me dio una cachetada Horrible con ese personaje En serio 20 pesos Días del futuro pasado Vamos a abrirlo Es un DVD Ojo Lo malo Es un DVD Eso no me gusta Nara Esta horrible el DVD Esta tocadisimo Esta rayadisimo Banda Claro que lo va a agarrar Un DVD normal Lo tiene que agarrar Pero eso aun Pues que gacho Pero bueno Por 20 pesos Que podemos pedir también Que podemos pedir Tenemos mas Claro que tenemos mas Como que no En serio Compré demasiadas Banda Esto es un vlog Un video especial Porque compré demasiadas Demasiadas Shrek 2 El buen ogro No me podía quedar Sin mis hermosas Películas de Shrek Vi la 1 No no vi la 1 Vi la 3D Muchos aun sabían Pero hay una pelicua De Shrek Después de la 1 Y antes de la 2 Llamada Shrek 3D Donde es En 3D Obviamente Pero la historia Es de Shrek burro Contra el fantasma De Lord Farquhar No se la sabían Banda Eso si pasa Shrek 2 35 pesos Banda La hermosa La clásica La mejor película De Shrek 35 pesos Esta cerrada Muy cerrada De hecho A ver Uy Tiene protección Contra niños Que chido No tengo niños Pero que chido Y aquí está El disco Banda Limpiecito Una raya Una raya Una raya nada más Aquí como color negro Déjeme quitársela Ahí está Shrek 2 35 pesos Original banda Un clásico De mis películas Favoritas De la vida En cuanto a la vida Dije Vámonos a lo B Pa Matamoros Nos vamos Pa Springfield Y Una película más Son demasiadas Banda Quedan mucho En serio Miren todas Que llevo reseñadas Faltan demasiadas Todavía Harry Potter Y la cámara De los secretos Mira nada más Que hermosura Es un DVD 40 pesos La portada está Un poquito en mal estado Pero hay que entender Que es una película Súper viejísima Del 2002 O 2003 Si no me equivoco Creo que es del 2002 Porque en 2000 Se le era primera Entonces Harry Potter Y la cámara De los secretos 40 pesos El DVD Es un disco No tiene nada especial Es un disco transparente Nada especial banda Y atrás El DVD está Hasta eso Limpio Y lo que me estoy dando cuenta Es que el DVD No ocupa mucho espacio Tiene poco Espacio grabado En el disco Luego luego se nota Entonces la película Si se debe de ver Perdón En unos 480 pixeles Esa no mucho Entonces Harry Potter Y la cámara De los secretos Déjenme tomar Mi elixir De los dioses Que rico Harry Potter Y el misterio Del príncipe Hijos míos ¿DVD caro? Es un DVD Me costó caro No sé por qué lo eché Ahorita me estoy arrepintiendo 100 pesos Y eché varios Si fuimos varios De 100 pesos DVD Es que me pasa 100 pesos Harry Potter Y el misterio Del príncipe Tiene que tener Mi colección Claro banda Que de todas las películas De Harry Potter El DVD Igual forma No tiene nada Fuera de lo común Creo que eran parte De una misma colección Y rayadísimo Esto si está muy pasado De la asa Si está muy mal estado Este DVD banda Habrá que rescatar De alguna forma 100 pesos Si me costó caro Este si está Eso si es cariñoso La verdad El misterio del príncipe De Harry Potter También cambió el tono de voz Fíjate nada más Harry Potter Y la orden del Fénix También 100 pesos banda Este es de mis películas Favoritas del buen Jaringui Es donde Bueno aquí Harry Empieza a ver Que pedo con Voldemort Ya regresó Vamos a hacer la orden del Fénix A partir de su madre Vamos a hacer esto Harry Potter Y la orden del Fénix 100 pesos en el 6 banda Estoy encantado de la vida Con eso Y vaya que bueno El arte Sigue bonito Mira nada más El DVD Esto es lo que me gusta A mi ver Que se vean hermosos Que le metan Corazón a las películas Por eso las compro Y bueno El DVD un poco empañado ¿Por qué será? ¿Quién sabe? Eso me preocupa Me imagino que lo voy a leer Habrá que ver banda 100 pesos Harry Potter Y la orden del Fénix Que tenemos Jiménez Y esto Tenía que comprarlo Me la han recomendado Bastante banda Nunca les he hecho caso Una disculpa Me la han recomendado Montones 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 Nunca la he visto Y la vi a 40 pesos Me la llevé Halo 4 Forward Unto Down Y estuve leyendo la sinopsis Y bueno Las que sus compañeros cadetes Deben luchar por sobrevivir Y van a recibir la ayuda Del jefe maestro Entonces Eso me interesa No sé En qué parte De los videojuegos Pase esa película O si no es canon O qué onda Si alguien sabe Que me diga Por favor Para ver bien Qué onda El arte muy bonito Atrás sale el jefe maestro Y laski Entonces Jugué el juego Hace años Y se ve Bueno Miren nada más Qué recuerdos Este DVD Era de un socio Distinguido De Blockbuster Wow Y así me siento En esa tienda Me siento como En un Blockbuster Neta Qué feo Que haya desaparecido La cultura De lo físico Y se esté ahorita Por facilidad Más sencillo Pues te está Desapareciendo Todo lo físico No Poco a poco Qué feo Banda Qué feo Pero yo Yo encantado Banda Iron Man 3 La peor película De Marvel La peor película Del Iron Man La 3 Horrible película Tanta así Que no tomaban en cuenta Que la morra De Iron Man Tenía poderes Como que eso Nunca pasó Por eso la compré Porque es la peor Banda Esta mente La primera película Y la 3 Me lleve la tercera Iron Man 3 20 pesos Así de mala es Es un DVD Es un DVD No tiene nada De chido el arte Como pueden ver Vamos a ver El DVD En que estado Se encuentra De Iron Man 3 Y esta era un DVD De molestado Está en molestado A tus 20 pesos Nadie quiere Iron Man 3 Banda Yo la compré Porque bueno Es mala Y debo de tenerla Porque es mala Vamos a ver Las últimas De este video Banda Que llevamos bastante Bastante Películas reseñadas Y bueno Uy Nos dieron stickers Que bonito Ay Nos dieron varios stickers Que chido Eso es algo bueno No se donde pere Los stickers Pero nos dieron Varios stickers Bueno Ahí va otros Les digo Compré dos juegos Estas son de mi amor Son películas de mi amor Este No conozco mucho Estas películas Si alguien las conoce Esta es Kiki Entre entregas a domicilio Amor ¿Está buena esa? Mucho 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 dice El Castillo del Vagabundo Esta si la quiero ver Esta me la he recomendado Bastante No la he visto Y bueno Hanta Lo que me acuerdo Que la pasaban En Cartoon Network A las 6 de la mañana Antes de irme al Kinder La veía Harry Potter Y ahora más Y el Misterio El Príncipe ¿Se acuerdan que ayer Bantier Compré varios juegos De Harry Potter En el 6 del Centro Bueno Ahora encontré El que me faltaba En el 6 de Altama Y estoy super feliz Banda Para Xbox 360 Harry Potter Y el Misterio El Príncipe 250 pesos Cariñoso Para un videojuego Déjame decirte que no Compa Está muy bien Vamos a ver El disco En que estado se encuentra Sin librito Ni nada Vamos a ver Disco 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 En buen estado Está muy buen estado Banda Que hermoso No voy a batallar A la hora de jugarlo Ya tengo casi Todos los juegos De Harry Potter Me faltan algunos Dos Para ser exactos Porque encontré Esta reliquia De Play 2 Harry Potter Y la cámara De los secretos En Play Station 2 Banda Miren Tiene su librito Y huele a viejo No 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 Que hermoso Y tiene su caja original De Play 2 Harry Potter Y la cámara Y la cámara secreta De Play 2 Por la hermosa cantidad También De 250 pesos Vamos a ver El DVD En que estado Se encuentra Wow Es un DVD azul Pocas veces En mi vida Vi un DVD azul De Play 2 Vi como dos Es el tercero En mi vida Que llego a ver Mira nada más Era esto Para piratería Para combatirle Y todo Y aquí está El disco Harry Potter Y la cámara De los secretos De Play 2 Que hermosura Aquí les voy a dejar El video banda Duró mucho Claro que duró mucho Pero tenía que resumirles Todo lo que compré Para mi colección En mi estudio Que voy a tener Próximamente Ya se acaba el día banda Ya En parte del video normal Ya se acaba el día Vamos ahorita A Relajarnos A bañarnos A acomodarnos No desvelarnos tanto Porque mañana salimos de viaje A un lugar muy bonito Que van a ver mañana A las 8 de la mañana Se da el autobús Y Una noticia chida Es que Tenemos un día más de vacaciones Me van a disculpar Pero tenemos un día más de vacaciones Y los quiero disfrutar Cuídense mucho Y mañana nos vemos Bye bye